Atención pueblos del mundo que me están viendo aquí directa, en esta directa, en este espacio, no importa el momento que me veas, pero si me estás viendo en algún momento Esto es importante porque cuando te digan, no porque Cuba es un ejemplo, tú le dices, mira, yo veo el cafetazo Y en el cafetazo, el chucho, ciudadano promedio, que está compartiendo todas las mañanas Ahí, diciéndonos, alejándonos a todos, que no, que Cuba no es un ejemplo de nada Tú le muestras esto, y tú le dices, yo vi en Chucho del Chucho, el socialismo próspero y sostenible Tú le dices, sí, oye, yo vi en una directa del Chucho del Chucho ese, porque a mí me dicen Chucho del Chucho ese Tú le dices, sí, yo vi en una directa del Chucho del Chucho ese, que el socialismo próspero y sostenible es algo abstracto Es abstracto Dile que yo te dije Dile que yo te dije que hay una pila de chamacos, una pila de universidades por ahí, que están desparados, que si la revolución, no, porque mira en Cuba, no, porque Cuba Vi a Omarito informa en la televisión en Perú, Omarito vi en Perú Y ahí estaba ahí con unos puritos, uno más purito que una señora que es purita, y la puridad de la señora de momento le decía, pero el transporte es gratis Primero no es gratis Es subsidado, muy barato, o sea, es muy barato, muy barato, un precio subsidado, muy barato, pero no hay O sea, no es que no, porque en Cuba hay tremendo, no, sí, la salud dicen que es gratis, mira a ver si me voy a un hospital, dale, mira a ver si hay gasa Dale, dale, es gratis, dale Entonces, no se dejes engañar por ese tipo de persona que está en un programa de televisión, que como está en un programa de televisión Tú dices, él sabe, estudió, está preparado, trabaja en un programa Cuando tú ves que se acaba el programa, el espacio, hay una lista de gente así, que son ciento y pico gente de un programa Y tú dices, esta gente, todos trabajan para que eso, para el contenido, ella sabe lo que está diciendo No, ella no sabe lo que está diciendo Porque tú le dices a ella, no, yo veo el cafetazo Y en el cafetazo ponen el socialismo cubano No hay magia con el Larus No hay magia con el Larus, como dice Dani del Club de Raco No hay magia con el Larus hacer, mira el socialismo sostenible, próspero y sostenible Mira, por un socialismo próspero y sostenible Pero tú le pones esto a la gente, que esto es en Cuba, que es esto, caballero, que nosotros venimos ahí Atención, que nosotros los cubanos venimos ahí, esto es lo que nosotros discutimos Esto es lo que nosotros queremos decirle a ustedes No, 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 no No, quien le diga esto a ellos está mal Bueno, está bien Continúen bien